Su glucosa está más bajo en la mañana que en el resto del día o en la noche. Incluso se va a dormir con el azúcar en 170, pero el día siguiente amanece en 116. Y por alguna razón esa hemoglobina glucosilada sigue elevada, sigue en 8%, 9%. El error de muchas personas es que se enfocan únicamente en el azúcar en ayuno. Si el azúcar en ayuno está bien, todo lo demás está bien. Eso es totalmente falso. El azúcar tiene que estar bien la mayor parte del tiempo. Y de hecho, tener el azúcar más bajo en la mañana en comparación de la noche no es normal. Lo normal sería que el azúcar esté un poquito más arriba en el transcurso de la mañana por efecto del cortisol en comparación de la noche. Existe un término que explica este mecanismo, pero de la presión arterial. La presión arterial normalmente es más alta en la mañana que en la noche. A eso se le conoce como efecto deeper. Cuando no tenemos ese mecanismo, es decir, la presión es igual en la mañana que en la noche. Entonces tenemos un problema no deeper y eso no es normal. Aunque estamos hablando de la presión arterial, para el azúcar es exactamente lo mismo. En la noche debe estar un poquito más bajo que en la mañana. Y tiene que ver con tu ciclo circadiano del cual vamos a hablar en este video. Y otra causa más por la cual estás viendo esta diferencia. Yo soy el Dr. Antonio Cota y espero que este video junto con todos los demás te ayude a lograr tu objetivo. Para ponerlo más claro, vamos a dar un ejemplo. ¿Qué tal si un señor tiene el azúcar en 118 en la mañana en promedio, pero en la noche tiene 136 en promedio? Observa que el azúcar en la noche es más alto que en la mañana. Ahora ya sabes que esto no debería suceder. ¿Qué pasa cuando comienzan a revertir la diabetes? Pues que estos valores se invierten. Después de un mes o dos meses, el azúcar en la mañana va a estar en 136 y en la noche va a estar en 118. Doctor, pero yo amanecía más bajo antes que ahora y ahora estoy amaneciendo más alto. Esto no significa que esté mal. Está recuperando su ciclo circadiano. Está recuperando tu efecto deeper. Recordando nuevamente que así se le llama a la presión arterial, pero la verdad es que para la glucosa sucede exactamente lo mismo. Todo tiene que ver con tu ciclo circadiano, tu reloj biológico. Por ahí de las 4 o 5 de la mañana, incrementa el cortisol de forma significativa, con lo cual el azúcar sube un poquito en el transcurso de la mañana. Alrededor de las 2 o 3 de la tarde, este cortisol tiende a disminuir y alcanza sus niveles mínimos por ahí de las 7 o 8 de la noche. Por eso el azúcar a esa hora debería estar un poquito más bajo y también la presión arterial en comparación de la mañana. Cuando esto no sucede es porque esta regulación de tus ritmos biológicos se ha perdido y el cuerpo no sabe a qué hora tiene que subir más el azúcar y a qué hora lo tiene que bajar un poco más. Pero hay una razón más por la cual ocurre este mecanismo. Doctor, estoy amaneciendo más alto ahorita que antes. Yo creo que no me está funcionando la cuestión de la reversión. Bueno, cuando uno baja cantidad de carbohidratos, haces el ayuno intermitente, baja tu nivel de insulina, baja tu grado de resistencia a la insulina. Prácticamente para el cuerpo es ya puedo ingresar, ya puedo acceder a los excesos de azúcar que están ahí estancados en el hígado como glucógeno o bien en el músculo. Es decir, el cuerpo puede liberar el azúcar que está ahí oculto. Antes no podía, el azúcar se quedaba almacenado, no llegaba a la sangre y nos daba la falsa ilusión de que mi azúcar en ayuno estaba mucho mejor que antes. Lo que trato de decir es que en este proceso de reversión muchas personas van a ver que el azúcar aumenta un poquito, pero no necesariamente es algo malo. Es que tu cuerpo está recuperando tu ciclo circadiano y ya puede eliminar ese exceso de azúcar que está estancado. Este tema es mucho más complejo de lo que yo te voy a compartir en este video y que se llama cronomedicina. Y tiene que ver con tus ritmos biológicos, tiene que ver a la hora que estás haciendo ciertas intervenciones. Eso impacta en tu nivel de glucosa. Hay personas que tienen diabetes únicamente porque no tienen una rutina organizada durante su día. O bueno, sí tienen una rutina. Es una rutina desorganizada. Si no tenemos horarios regulares para comer, para descansar, para dormir, para hacer ejercicio, nuestro cerebro prácticamente está sumamente estresado porque no sabe qué esperar. El cerebro funciona de una forma organizada. Estructura la información para poder planear sus próximos movimientos. Pero si nosotros no tenemos una estructura en nuestro día a día, esto directamente afecta tu sistema hormonal, tus ciclos biológicos y causa problemas metabólicos. Te pongo un ejemplo. Hay personas que hacen ejercicio a las 7 o 8 de la mañana y tienen el azúcar en 200. Pero si esa misma persona hace ejercicio a las 5 o 6 de la tarde, tiene el azúcar en 110. Ese es el poder de sincronizar tus acciones de acuerdo a tu reloj biológico. El reloj biológico es flexible. No es como que naces con una configuración y tienes que actuar de acuerdo a tu genética. Ese reloj biológico tú lo puedes modular con tu conducta, con tus rutinas, pero tienes que ser constante. Si no hay una constancia en lo que estás haciendo, no tienes prácticamente un ciclo biológico. Por eso muchas personas el azúcar en la mañana está muy bajito, pero en la tarde o noche está muy alto. Así que lo primero que te recomiendo es si no tienes horarios regulares, por ahí empieza. Comienza a fijar. Voy a desayunar de 8 a 10 de la mañana. Puedes dar tu margen de 2 horas. No pasa nada. Voy a comer de 2 a 4 de la tarde y la cena de 6 a 8. Y hacerlo la mayor parte del tiempo. No pasa nada si un fin de semana o un día especial, eventual, te sales de este horario. No pasa nada. Procura respetar la mayor parte del tiempo esos horarios. El punto número 2 es acostarse y levantarse a la misma hora todos los días. El gran error que cometen muchas personas es Hoy me levanté a las 11 de la mañana porque no podía dormir y hasta las 4 de la mañana pude dormir. Error. Si una persona no puede dormir, aún así te tienes que levantar a la misma hora. A las 6, 7 de la mañana, 8 de la mañana, a la hora que acostumbres. Porque recuerda que es tu rutina y así el cuerpo va entendiendo. Ok, ya entendí que a las 7 de la mañana hay que levantarse. Por lo tanto, la hora de acostarme va a ser hasta ahora. Pero no lo vas a lograr si no tienes una constancia. En este punto del video me gustaría recapitular. Tu glucosa en ayuno no sale tan mal, pero por alguna razón tu hemoglobina glucosilada está muy alta. Ya dijimos que una posibilidad es la falta de rutinas. Pero la segunda posibilidad es picos de azúcar. Está bien, te vas a dormir 10, 12 horas de ayuno, el azúcar baja. Pero lo que comes durante el día te está disparando tremendamente esos niveles de glucosa. Esto a su vez altera tu ritmo hormonal y también te ocasiona problemas del ciclo biológico. Los picos de azúcar no nada más es porque el azúcar sube y baja. Aparte de que causa síntomas, causa una gran constelación de complicaciones. Y los disturbios de tu ritmo biológico también están incluidos. Así que lo invito a que considere esto y puede buscar más información como Crono Medicina y Diabetes. Hay un mundo de información que le va a ayudar a que sincronice sus actividades de acuerdo a su ritmo biológico. Para que el azúcar recupere su ritmo normal. El azúcar en ayuno ligeramente más alto que en la noche. Para no confundirte, un azúcar en 102 en la mañana y 98 en la noche. Tampoco estamos hablando de una diferencia abismal. Y esto es particularmente importante para las personas que están estancadas entre 100 y 150 de niveles de glucosa. Porque si el azúcar está entre 220 y 280, eso no es la Crono Medicina. Eso es la alimentación y la falta de ayuno intermitente. Eso es la alimentación y la falta de ayuno intermitente. Gracias.